Camila Soddy fascinó a sus fans en Instagram con unas fotografías en las que posó sexy como Eva, el personaje que remonta a su historia en el libro de Génesis, donde se señala que fue creada por Dios en el huerto del Edén a partir de una costilla de Adán. La actriz de 33 años posteó varias instantáneas de esta sesión fotográfica en la que aparece desnuda mordiendo una manzana, junto a la serpiente parlante que representa el mal para atentar y engañar a Eva en lo que representa el pecado original. Soddy participó en la marcha del domingo para exigir justicia y seguridad para las mujeres. En sus redes compartió que los carteles que mostró en la manifestación por el Día Internacional de la Mujer fueron realizados por sus hijos.